Para financiar movimientos de forma rápida y fácil, hazlo a través de www.bankoneer.com. Para hacerlo, debes tener a la mano tu número de tarjeta y contraseña. Consulta los movimientos de tu cuenta y da clic en financiar cargos salvados fijos. A continuación, en la parte interior de la pantalla, podrás ver el muerto disponible para financiar tus movimientos. A ti, podrás elegir los montoes a financiar. Antes de continuar, verifica y valida el monto total a financiar. Elige el plazo y la tasa que deseas. Valida todos los datos. Utiliza. Listo. Puedes obtener tu comprobante de la operación. De inmediato se deposita el monto financiado a tu cuenta de cheques. BBVA Bancomer. Creando oportunidades.